hola banda como están sean bienvenidos en esta ocasión vamos a empezar con el prince of persia miren lamento haberlo no iniciado desde hace ya un par de días cuando salió el juego ya estaba en pie pero me llamó la atención nunca había hecho eso banda de cambiar mis puntos de xbox por beneficios y en este caso pues los beneficios pudimos hacer eso y banda tenemos el prince of persia ya ya no ya nada tuve que pagar un poco y gracias a estar juego y juego aquí el xbox eso es bueno por eso quiero agradecer a esos puntitos que nunca había tenido tales beneficios también de la switch cuando compras te van dando puntitos banda y ya después puedes cambiar esos por juegos algo así parecido acá y vamos a empezar probamos la demo banda y es una chulada es una chulada de gameplay aparte que se ve buenísimo al más por estilo 2.5 de si lo llaman hoy en día yo lo llamo 2d pero bueno y aquí esta banda miren ya está con todo y banda este pues vamos a meternos que espero de este juego les voy a decir rapidísimo es un juego se ve súper largo en cuestión de que tiene un mapa muy muy grande muchas cosas por hacer lo más probable ahorita vamos a jugar lo que sería tal vez la introducción o el prólogo y vamos a ir recordando las mecánicas que jugamos hace un par de días en la demo sale estuvo bien chida la demo banda me gustó mucho yo yo creo que no va a contar con todas las las características de la demo déjame ver si le puedo subir un poquito a la música creo que lo voy a dejar por ahí vale banda pues vamos allá entonces vamos a dejarlo idioma del audio lo vamos a dejar a persa desde la demo quería que dejarlo en persa lo dejé en español el idioma del texto si lo vamos a dejar en español no hay español latino banda ve no llegaron a tanto no llegaron a tanto no llegaron a tanto quien sabe dejen bosco no esta persa persa y español calibración ajustar brillo con el control deslizante de modo que ambas imágenes sean idénticas yo las ve iguales no van a los subtítulos si que haya y entonces este fondo de los subtítulos este como transparentito oscuro no me gusta el semi transparente para luego haber una zona seguro donde están blancas la superficie no saber tanto las letras puede ser usar fuente alternativa elige el tipo de letra alternativa para el texto del menú y los diálogos vamos a ver cómo se ve esta soy como más marcadita no me gusta me gusta conectarte para jugar conectarte ahora dice inmortales os damos la bienvenida al prince of persia de los crown de los crown el juego cuenta con funciones online para los que es necesario conectarse a una cuenta de ubisoft ah como tu cuenta podrás disfrutar de las ventajas de ubisoft connect conserva las partidas borradas y el progreso en todas las plataformas compara las estadísticas y logros del juego con los de tus amigos acceder a la red de jugadores ubisoft crea una cuenta e inicia sesión si ya tienes bueno esto lo creo que vamos a hacer detrás de cámaras ya para conectar a ver vamos a hacer detrás de cámaras después vamos a hacer detrás de cámaras quizá más tarde vamos a compartir las estadísticas me interesa para que quede plasmado todo aquí es empezar partido opciones lo que ya vimos español la calibración todo el sonido lo vamos a dejar todo al 10 al 10 vale este novedades dice memoria perfecta consejo rápido los fragmentos de memoria te permiten hacer capturas de pantalla y colocarlas en el mapa justo en su lugar puedes acceder a estas capturas de pantalla cuando quieras wow eso está bien eso me gustó banda en el mapa luego creo que podemos ir dejando marcados puntos de marcado pero si ya te dejan una captura de pantalla sería mucho mejor accesorios para triunfar necesitas un empujón echa un vistazo a tus amuletos mezclalos y combínalos para disfrutar de posibilidades infinitas desde aumentar el daño infligido hasta disparar más flechas de las que puedes seguir dice en el monte caff cuaf viven muchas almas y algunos te pedirán ayuda puedes aceptar o negarte pero las recompensas siempre serán tentadoras uh banda esto me huele a que se van a activar misiones cada vez que juegues nuevas 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 y eso para aumentar la jugabilidad eso me gusta eso está bien banda vale yo lo hice con él y los créditos vamos a meternos ya a empezar partida vale banda pues vamos a acá está para guardar la nube no le da tantos beneficios a lo de compartir tus stats tus estadísticas tu progreso y bueno dice modos de juego exploración explorar el mundo sin apenas información en el mapa elige este modo si quieres descubrir el mundo por tu cuenta vale o podemos cogerlo guiado los iconos del mapa muestran la posición del siguiente objetivo las rutas disponibles y las bloqueadas están marcadas elige este modo para orientarte más fácil oh eso estaría bien banda vamos a jugar en modo difícil y yo estoy acostumbrado siempre a ir descubriendo eso también parte de la de la magia de los de los metro y banias no entonces yo creo que lo vamos a dejar así vale creo que lo voy a dejar un poquito no sé si está mucho el audio un poquito tengo que estarlo usando bien cambia el modo cuando quieras puedes empezar en el modo exploración y cambiar el modo guiado o viceversa vale vale exploración exploración mandámonos y aquí están las dificultades cuando esto lo habíamos visto ya en la demo dice dificultad de combate va a ser un aromato quienes deseen disfrutar de la historia sin apenas desafíos aquí el daño del enemigo es .5 un poco alt un punto 5 mayor salud del enemigo está está la más mínima detalle del entorno al más mínimo dificultad de bloqueo fácil ventaja ventana de esquive largo índice de consumo de arra desactivado y aquí guerrero van aumentando las cosas pero dice una experiencia de combate a quienes con algunos desafíos en tu camino está la dificultad estándar del juego aquí todo es de 1 digamos lo más normal de los del ataque y de la salud de los enemigos la dificultad del bloqueo normal ventana de esquive normal índice de consumo de arra desactivado y aquí ya banda dice para héroe una experiencia de combate exigente para los amantes de los juegos de acción ya el daño del enemigo se va a 1.5 la salud se queda en 1 y el daño del entorno en 1.5 la dificultad se queda normal ventana de esquive normal pero el índice de consumo de arra es como para cargar los ataques poderosos es rápida ok bien dice inmortal este intenso nivel de dificultad no deja lugar a cometer errores en combate el daño del enemigo se va a 2 la salud del enemigo a 1.5 el daño del entorno a 2 dificultad de bloqueo difícil ventana de esquive normal eso si la ventana de esquive la deja normal que bueno eso me va a ayudar y el índice de consumo de arra muy rápido entonces que voy a hacer banda voy a escoger la de inmortal aquí hasta puedes personalizar eso está chido vamos a ponerle aquí esta dificultad y aquí empieza todo 3 de hae 5 de hae 5 de hae 5 de hae 6 de hae El perro de los perros de los perros de los perros de los perros. ¡Suscríbete! 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 Ella es la que nos entrenamos de chicos. Ayudaré mis guerreros heridos. Vamos. Vale, vale. Pues aquí empieza. Un pruebo rapidito. A ver, el saltito hacia atrás me gustó. Si caminas y nada más haces rápido hacia atrás, el inverso y das el salto. El dash, ok. El dash aero no lo tenemos. Este, y el escalador de paredes. Yo creo que esa no se puede, ¿no? Pero si hagas apretado el dash, corres. La saltito hacia abajo. Ok. Ah, ese es inverso, ese no me lo sabía. Te barres y les llegas por la espalda. Vale, vale, vale. También está vale. Ok, el esquive y los counters. El inverso, nada más acabas de meter dos, eh. Qué buena, qué buena. También está una patada que los elevabas, ¿no? Ahí está. Espongo que después de esa patada, saltamos. Vale, vale, vale. Eso me va a gustar, banda. El parry. Vámonos. La movilidad es muy chida. Y eso que estoy jugando con cruzeta, no estoy jugando con cruzeta, pensé que sí le iban a habilitar. Pulsa para saltar. Voy a ver cómo se escucha el audiencito cuando doy mis tajasos. Vale. Igual no voy a escuchar tanto, pero prefiero que escuche el audio. Bien, por ejemplo aquí. Puedo voltearme. ¡Faz! ¡Ah! Oh, eso es God. Ese saltito como me gusta. Aunque en el aire, pues... Ya no tengo el DICE aéreo. En la demo sí lo teníamos. Pero era para como que te... Que te... Que vieras lo que iba a venir, ¿no? Pero eran los fondos, banda. Eso me recuerda al Ronin. Esa luna roja que está ahí atrás. Jejeje. Manté nada para saltar más alto. Uy. Creo que aquí nos van a matar de una banda. Dice, pulsa L y RT para deslizarte. Tengo que ir a la palanca y te deslizas. Venga, bandas. De esos entornos se ven chidísimas, bandas. Ahí se siente la guerra. ¡Uy! Pulsa X para atacar. ¡Ja, ja, ja! Lo empalamos. Eso me recuerda a jugar Dying Light en una de estas bandas. Recuerden, me quiero jugar Dying Light. Uy. Quería hacer... Un poco. Miren. Este me gustó. Hijos. Si es un poquito la ventana de Parry más... Más justa, eh. Les digo, esta variedita... Me está gustando. ¡Ah! Esa patada. Pero es corriendo, eh. Tienes que correr. ¡Uh! ¡Uh! Ahí puede ser el combito. No dejarlos parar. Ok. Este... Era para saltar por las plataformas. Vale, vale, vale. Vale. ¡Wooah! Ah, para el bloqueo. Eso no se puede. Eso no se vale, cabrón. Dale. Eso no se pone aquí. Nada es nada. Lo quiero agradecer. Te lo quiero agradecer. Dミーazar. guckenfiúan, no voy a ganar y aspirar. No eres tan espectacular. Vale. Our fundamental 총. Que me pasarece él. de este juego banda amaba a es admirador de los juegos de super smash por eso vamos a ver algunas pelas algo parecido el estilo y también de street fighter y ese se parece a sangre del oro por no sé cómo se llama bandas si nos bajan más mantén mientras mueves para correr deslizante ok eso ya lo sabemos en esos fondos, yo creo que ahora tenemos que correr ya se han ido a menolias y al oro siente bien chido la ambientación se ve chidísima, los sonidos, el sonido de los sables de todo lo que estamos viviendo alrededor perrillos casi van a matar es el sanguid y el menolias están ayudándonos si sueltas antes de quiero hacer esa combinación, dale el combo elevarlos y su pincha menolias ahí está está destrozando el menolias y el oro también está muy poderoso vale bandas si bien está hasta el combate no no se siente mal bandas, tienes que doñar un poquito ahí el dash lo que quiero ver es puedo pegar puedo pegar y desvío, o sea si es responsivo o sea el dash lo puede hacer en cuanto, después de cualquier animación al igual que el bloqueo o sea eso está chido o sea puedo, puedo bloquear así luego lo miren ese maldito y se salta sobre la pared mantén pulsada vale ya quedo ya te digo si si te paras te haces este en vez de la patada es como viene más para no alejarlo tanto y seguir el combo a los chicos a corrales vale ya nos hubiera matado eh estoy jugando así porque vamos a un a un ataque a vale 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 uuuh cuando hacen el amarillo si estamos enube uuuh ahhh ¿quién es ese güey? el güey juega bien chido ese canijo, es uno también de los siete wow su general no estará lejos Batram que nos dio? ah nos dio una poción, nuevo objeto adquirido poción curativa restablece salud a igual que en Bloodborne que chido vale, ahí está el cuate está poderoso ojalá y no se vuelva nuestro enemigo parece como el líder Mutitsha es el jefe creo ok, usa ataque cargado para romper ah después de un combo si dejas apretado banda da los ablazos a ver con uno a fuerzas dado siempre pero si das desde inicio no perrillo esta ya la rompimos ah esos sables se ven chidísimos banda se ven padrísimos uuuu uuuu no se le paga risa a ver si puede jaja vale 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 ok ok yo pensé que se iba a lanzar con su caballo oh debe ser justo en el momento banda si no me los voy a comer bien me he hecho una poción que es eso que es eso vale ya lo tenemos vamos cuando dejes de dar un ataque banda puedes seguir dando mas combo puedes este rodarte el cría vale vale que es eso los ataques temerarios ojo martillo ofrecen para bloquearlo wow no le bajamos toda la vida eh ok vamos a ver si le podemos parrear eso que es eso eso no lo vamos a parrear banda pero esto si wow este bien chido el parre eh wow a lo mismo yo creo que va a ser jugarle algo uuuu pasamos a 3 de lidarle con todo esto es como para que te adaptes el jefe tranquilito lo bueno que ya no se elevó, estoy esperando el que se eleva, te digo puedes dar un golpecito ahí está wow qué buena ah shhh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.